No sé qué voy a decir No sé qué es lo que tiene Él no me extrañará Yo estoy sufriendo de él Estoy extrañando Todos los días de mi vida Estoy mirando, llorando acá en mi casa Solita Joven Sí, señor, buenos días Sí, dime Una súplica, papá Sí, dime, ¿qué pasó? Este número que no puedes llamar para mi hijo Sí, claro, no se preocupe Ay, hoy te lo llamamos, ¿eh? ¿Es de su hijo? Sí, es de mi hijo, es Y mamita, ¿por qué estás triste? Porque hace un año mi hijo ya no me llama Yo no me encuentro ya a tiempo ya Por eso estoy preocupada Ay, ya, ya, con razón, pero estás triste Ahí está, señorito, ya está timbrando ya Bueno, a ver, voy a escuchar Está llamando a mi celular Un rato No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Por eso estoy triste. Todos los días estaba llorando por ti. Porque no has aparecido. Mamita, ya no llores, perdóname mamá De ahí en adelante no te voy a abandonar madre Por eso nos vamos a ir a la ciudad Quiero que te cambies y te alistes tus ropas madre para irnos, ¿sí? Gracias hijo, entonces me ayudarás, contigo voy a pasar mi vida Sí mamita, nos vamos a ir, alístate Ya, ahora te voy a arrastrar ¿Cómo puedo abandonarla teniendo una madre en vida? Pero bueno, nunca es tarde para reflexionar Y creo que ahora me lo voy a llevar a mi mamá para reivindicarme Hijo, ya estoy listo, ya Ya mamita, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!